pero el señor le dijo no juzgues al hombre por su apariencia no no es este yo no escojo como los hombres lo hacen los hombres juzgan por la apariencia exterior pero yo miro el corazón primero de samuel 16 7 el profeta samuel se lleva una sorpresa cuando dios le dice yo no estoy buscando alguien de hermoso parecer alguien que ante los hombres tenga reconocimiento hoy en día mucha gente se ocupa en tener fama en tener buen nombre para con los hombres pero ante dios están desechados sin embargo tú y yo debemos de buscar un buen testimonio no necesariamente ante los hombres sino ante dios dios es el que ve el corazón el no ve tu apariencia el no ve tu físico el no ve tus títulos mucho menos si eres o no conocido el no ve tus apellidos ni tu clase social económica lo que él ve es el corazón así que debemos enfocarnos en agradar solamente a dios y 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